¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero estén muy bien, espero estén muy chidos. Yo estoy bañándome en las entradas de autobuses de Guadalajara. Próxima estación, Lázaro Cárdenas. Recuerde no permanecer construyendo el área de puertas. Se me metió champú el ojo. A ver, aquí traigo mi toalla. Mi toalla es una playera cochina que tenía en mi maleta. Por maleta me refiero a mochila. Pero pues sí, voy llegando, son como las 4 de la mañana más o menos. Quise aprovechar el tiempo para darme una buena ducha, que de hecho sí me está alivianando bastante bien. He dormido como, no les miento, unas 3 horas a lo mucho. Voy llegando de Nayarit. Fueron aproximadamente 5 horas y dormí nada más como 3 horas. Entonces andaba bien muerto y pues esta buena ducha en el baño de la central sí que me devolvió las energías. Ay, el agua estaba fría. Estaba muy helada, pero gracias al baño de la estación Laquepaque de aquí de Guadalajara. Se agradece. Buenos baños, de hecho, o sea, están muy bonitos los baños. Ay, ¿qué es esto? Está muy, muy oscuro todavía. Estaba inhibido un rayito de sol. Hoy voy a grabar un video que me emociona mucho. Y yo sé que a muchas de las personas que me siguen también porque, o sea, es el primer video que me piden así de que bastante. No, de hecho, o sea, es el primer video que me piden así que haz esto, haz esto, haz esto. Y es que dos de mis videos más vistos son videos relacionados con el metro. Son los únicos dos videos que he subido del metro y pues tienen bastante interacción, tienen muchos comentarios. En esos videos siempre, pero siempre me comentan lo mismo y es ve al metro de Guadalajara. Me dicen está hermoso, está muy bonito, está mucho mejor que el de Monterrey. Y no estoy seguro, pero creo que esto es el metro. Se ve increíble, de verdad, o sea, se ve muy moderno, se ve muy futurista. Y la verdad, o sea, nunca me he subido, nunca he venido a Guadalajara. Entonces, no sé cómo voy a estar, pero la verdad me emociona mucho, o sea, subirme al metro. Que creo que sí es este, no sé, pero creo que sí es. Y para hacer el video más interesante voy a compararlo con el de Monterrey. Que el metro de Monterrey yo lo conozco al derecho y al revés. Entonces, pues sí, obviamente le tengo un cariño muy enorme, pero pues voy a ser completamente objetivo. Me dijeron que empezaba a funcionar a las 4 y medio, o sea, que a las 4 y medio empezaban a salir trenes. Llegué un poquito antes, son las 4.40 y algo, pero pues sirve que aprovecho para ver a ver qué más cosas hay. Porque se ve muy interesante. Antes de subirme al metro, primero quería venir a checar a ver los autobuses a Monterrey. Porque ya ahorita me voy en un rato, o sea, estoy de paso, por así decirlo. Y chequen, o sea, también las de entrar a los autobuses está muy padre. O sea, esto sí, la verdad, desde ahorita puedo ver que es muy superior a la de Monterrey, miren. También se ve muy nueva. A lo mejor sí es nueva, por eso se ve así de futurista, de chida. De verdad, wow, o sea, qué pedo con Guadalajara. Se ve muy, muy padre. Y chequen, así es por dentro, miren. Wow, qué bonita, de verdad. Es muy bonita. De haber sabido me hubiera bañado aquí, creo que hubiera sido una mejor experiencia. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa, miren. Ya estoy aquí en la línea 3. Dice entrar a autobuses, no sé por qué. Pero es el metro, me imagino que es el nombre de la estación. La verdad no sé, pero esto tiene toda la finta del metro. Aparte vi las vías ahí saliendo, entonces pues vamos a entrar. A ver, esperen, primero estoy aquí viendo qué pedo. Porque de verdad, o sea, no sé nada. Nunca he venido a Guadalajara. No sé para dónde ir, no sé qué pedo. Bueno, entonces voy a ir a Guadalajara Centro, Plaza Universidad, o sea, voy a ir aquí. Quiero bajarme aquí para tomar la línea 2, también para checarla. Y pues a ver qué más vamos viendo. Pero sinceramente no tengo para dónde ir. Chequen, subiendo aquí de igual a las escaleras, está aquí donde se compran los boletos. Y miren, algo que me impresionó bastante es que chequen. O sea, aquí tiene una pantalla para que te dice en cuánto vas a llegar allá. El Monterrey ni de pedo, o sea, muy apenas tiene un relojito así de los antiguos que dice la hora y a veces está mal. No es nada más para periodistas, por casualidad. No, la verdad no nos han dado información acerca de quiénes sí pueden y quiénes no. Pero es que, o sea, estoy grabando con mi celular, carnal. Sí, de todos modos. Oigan, pues ya me regañaron que no se puede grabar en el metro de Guadalajara. Se me hace muy raro, la verdad. Muy, muy, muy raro. O sea, en el de Monterrey nunca he tenido ningún tipo de problema. Voy a seguir grabando. No vine hasta acá de Oquis, pero voy a grabar un poquito más callado, sin hacer tanto pedo. Oigan, me hubiera encantado grabar el proceso de compra de boletos. Está muy chido. Da cuenta que las pantallas para comprar boletos son Touch. Eso no lo pude grabar porque me acababan de decir y ahí estaba el guardia vigilándome. Entonces no pude grabarlo. Entonces, da cuenta que son pantallas Touch. Tú le echas la moneda de 10 pesos. Ah, que vale 10 pesos el doble de lo que cuesta en Monterrey. Es un aumento de precio muy significativo. Pero pues sí, y te dan este código QR y este código se lo pones abajo de un lector. Y abre una puerta bien chida que es como de cristal. Se abre haciendo dos. A ver, ahí va el primer voto a favor de Monterrey. Está 5 pesos más barato. Entonces, ahí está el primer punto a favor. La estación, o sea, aquí la sala de espera para el metro está muy bonita, está muy chida. Se ve también muy, muy innovadora. No sé si todas las estaciones sean iguales, pero al menos esta sí supera fácilmente a cualquiera de Monterrey. Me bajé aquí en la estación de Lázaro Cárdenas. Es una antes de la que estaba. Nada más para ver a ver si todas las estaciones eran iguales. Y miren, o sea, aquí también se ve muy, muy, muy elegante. O sea, quería ver a ver si todas eran así porque dije, no, pues a lo mejor nada más es la primera, ¿verdad? Pero no, miren. A ver, hay un guardia aquí enfrente de esta estación. Entonces, estoy aquí escondido. Oigan, estaba viendo que el metro de Guadalajara tiene 48 estaciones. La de Monterrey creo que tiene 38, algo así, o sea, esta tiene 10 estaciones más. Y de longitud tiene 48 kilómetros, o sea, es demasiado. El de Monterrey creo que tiene 40, entonces el de Guadalajara abarca más y tiene más estaciones. Entonces creo que en eso Guadalajara tiene otro punto a su favor. Pero el punto más en contra es que no me dejen grabar. Eso es imperdonable. Oigan, pues estoy en la estación Guadalajara Centro. Voy a transbordar a la línea 2. Vamos a ver a ver si la línea 2 está tan cool como esta. Porque pues esta fue hecha muy recientemente, fue hecha en 2020. Vamos a ver si está chida nada más porque es nueva o todo el metro de Guadalajara está padre. De verdad, de verdad se ve muy bonito, se ve muy elegante. Se parecen edificios gubernamentales o una compañía privada con oficinas. Nada más lo que no me gusta es que está muy oscuro, o sea, en mis ojos sí se ve más o menos bien, pero como que ya se ve oscurón, pero en la cámara sí se ve muy oscuro. Como que sí estaría chido más iluminación. Y miren, los focos ahí como que medio fallan, pero la verdad se ve muy padre, se ve muy bonito. Oigan, nada más que siento que aquí, o sea, sí te pierdes. O sea, si no sabes como yo que nunca ha venido, sí te pierdes fácil. Es medio laberintoso. Chequen, ya estoy aquí en la línea 2. La fachadita la verdad se ve muy similar a la de Monterrey de la línea 1 y 2 también. Pero aquí hay una gran diferencia, chequen esto. Aprovechando que no hay guardias, miren, estas son las puertas que les digo que son de cristal. Y allá está la maquinita que es Touch, o sea, tú le metes la moneda, le aplanas con la pantalla Touch, te sale un código QR y miren, te lo pones aquí y ya se abre esa puerta. Está muy, muy padre. Y hay mucha, pero mucha seguridad, al menos en la línea 3. Aquí en la línea 2, fíjense que no estoy viendo que haya tantos guardias, pero de verdad, o sea, en la línea 3 hay muchos, muchos guardias. Eso es otro punto a favor de aquí del metro de Guadalajara. Incluso no pude grabar en los vagones porque hasta en los vagones hay guardias, que de hecho no hizo tanta falta porque los vagones se parecen mucho, bueno, son iguales literalmente a los vagones del metro de Monterrey. Ahorita en Monterrey acaban como que de meter sus vagones nuevos, entonces no sé si aquí esos vagones también sean nuevos o sean todos los vagones del metro. Si es así, pues creo que sí es un punto también muy a favor de Guadalajara. Porque les digo, en Monterrey hay vagones igualitos a esos, pero no son todos, o sea, son ciertos vagones nada más. Y desde mi punto de vista son pocos, son limitados. A ver, déjenme subo al vagón de la línea 2, que desde ahorita estoy viendo que es un poquito diferente. Vamos a verlo por dentro. Fíjense que los vagones de la línea 2 del metro de Guadalajara son muy parecidos a los vagones, bueno, no viejitos, a los vagones clásicos del metro de Monterrey. O sea, la verdad son casi iguales. Hay como que ya les estoy dejando comparaciones, pero sí, básicamente es lo mismo. Yo siento que compran los vagones en la misma tienda o algo así. Oigan, se me hizo raro, dije, ¿qué pedo por qué se bajaron todos? Pero ya vi que es la última estación. Ok, al parecer la estación Juárez es la última estación de la línea 2, pero alcancé a verlo bien, aparte tengo que regresar otra vez para allá, entonces vamos a volver a verlo, pero creo que con eso es suficiente. Por otro lado, esta estación también está muy bonita, miren. Tiene ahí arte, una pintura, tiene, miren, esta pared como de piedra así. Es que, o sea, es muy bonito, ¿verdad? Es muy hermoso, no voy a dejar de decirlo. Sí se nota una enorme diferencia entre la línea 3 y la línea 2, o sea, es una diferencia muy grande. La línea 2, como quiera, es muy bonita, es muy chida, es muy espacioso, se ve padre, pero la verdad nada que ver con la línea 3, o sea, la línea 3 se ve increíble, les digo, parece una oficina del gobierno, algo político, está muy padre, se ve muy elegante. Esta como que ya también está chida, pero ninguna como la línea 3, la verdad. O sea, si hay un cambio drástico, bien enorme. Oiga, no manches, o sea, qué chido, qué chido, de verdad, qué bonito es el metro de Guadalajara. Creo que no hace falta decir que, pues, obviamente es mucho mejor que el de Monterrey. Debe haber algunas cosas, algunos aspectos que no tome en cuenta, pero, pues, para darle un análisis profundo, necesitaría usarlo igual de seguido que el de Monterrey. Pero, o sea, así por fuera, así rapidín, la verdad sí está mucho, mucho mejor. Pero bueno, amigos, nuevamente, como ya es de costumbre, se me olvidó despedirme de ustedes. Primeramente, muchas gracias por ver este video hasta el final, no sé cuánto te lo agradezco. También me ayudaría mucho que le dieras like, te suscribieras, lo comentaras, lo compartieras, lo que sea, pero haz algo con este video, o sea, cualquier cosa que hagas me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo video, espero estés muy bien, cuídate bastante. Bye.